Hola, soy Rosa Paños y en este vídeo tutorial vamos a conocer lo que son los bloques y las operaciones que podemos hacer con ellas. Entramos desde la página principal de Simbaloo, edu, tecleamos el correo de Sacarino, la contraseña de la cuenta que abrimos y botón Entrar. Entramos en el webmiss o tablero que definimos en Home y en este entorno principal vemos las pestañas, vemos un panel a la izquierda que veremos más adelante, cerramos y en este webmiss observamos que hay bloques. El webmiss vimos que es una combinación de bloques que están organizados alrededor de un tema, en este caso era educación. A su vez el bloque puede albergar un enlace que te redige a otra página, por ejemplo esta. Vamos a YouTube, cerramos la pestaña, puede contener enlaces a contenido propio que has compartido, has publicado y también puede tener enlaces a noticias actualizadas de tus webs favoritas sin tener que estar visitándolas todo el tiempo, es lo que llamamos un RSS. Asimismo puede contener un widget, que son pequeñas aplicaciones que se pueden ejecutar en el webmiss de Simbaloo, por ejemplo la calculadora. Hay muchas más. Ahora vamos a añadir un bloque a nuestro webmiss, pero vamos a cambiar en esta pestaña al otro webmiss que hicimos con el Quick Start. Teníamos nuestros 11 bloques, tiene el fondo negrito para diferenciarlo del otro, picamos en cualquier bloque vacío y nos indica que podemos añadir aquí un bloque. Picamos, se despliega a la izquierda el panel para operar con ese bloque. Tiene varias secciones, elegimos la sección de crear un bloque, se despliega y aquí podemos informar todo este bloque. Empezamos con añadir la dirección. Podemos añadirla si no la sabemos de memoria, pero en este caso voy a abrir otra pestaña con mi página. Ya lo utilizamos en el anterior vídeo usando el marca páginas, pero en este caso voy a copiar y pegar la dirección que tengo en la barra de direcciones. Control-C, que es lo más cómodo, me sitúo en la caja de texto, Control-V y ya he pegado mi dirección. Defino lo que es, que puede ser un sitio web, noticias indicadas, RSS, lo veremos más delante, emisoras de radio o embebido. En este caso lo quiero en sitio web. Puedes mostrar o no el texto. Si la palomita está picada, tenemos el texto, voy a simplificarlo y voy a dejarle píldoras de tic. ¿Qué puede servir? En el fondo puedes elegir, por ejemplo, el rojo. Ya tenemos todo configurado, botón guardar. Tenemos el nuevo bloque abierto. Comprobamos, voy a cerrarlo de antes, doble clic y aparece la página de inicio que queríamos. Vuelvo a Simbaloo. Ahora vamos a añadir otro bloque. En lugar de picar, que es mi argot, en realidad quiero decir seleccionar con el botón izquierdo del ratón, hacer clic. Sería así. Se despliega el panel de la izquierda. Cierro aquí en el aspa. Ahora vamos a utilizar el botón derecho. Selecciono, me pongo encima del bloque vacío y con botón derecho podemos elegir la opción rápida, que es pegar la dirección aquí. Vamos a la nube tic. Selecciono, vuelvo a Simbaloo. Me posiciono en la caja. Control-V, pegar. Hago clic con el botón izquierdo. Selecciono en el botón verde de la palomita y lo ha seleccionado directamente. Para modificar alguna cosa nos ponemos encima del bloque. Ahora sí, con botón derecho podemos modificar. Se vuelve a abrir el panel izquierdo de editar bloque, el general. Y aquí cambiamos, por ejemplo, el color del fondo. Puede ser un fondo amarillo. Podemos quitar mostrar el texto y por último botón guardar. Ya tenemos la modificación realizada. Ahora repasamos. Vamos a añadir de forma rápida la FNAC, que la tengo aquí arriba. Selecciono la dirección. Control-C. Vuelvo a Simbaloo. Elijo un bloque vacío. Y de la forma rápida, botón derecho. Pego la dirección. Control-V. Botón verde para aceptar. Y he creado de forma rápida la FNAC. Esto es porque ahora vamos a eliminarlo. Para eliminar el bloque hay varias formas. La primera es seleccionar el bloque. Pinchar con el botón izquierdo. Y sin soltar, arrastramos a la papelera de aquí arriba. Soltamos. Y está borrado. La otra forma, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a la FNAC. Vuelvo a seleccionar. Control-C. Volvemos a Simbaloo. Botón derecho. Pegamos. Otra vez. Está añadido. Selecciono. Y con botón derecho, en el desplegable, elijo la opción borrar. También se ha borrado. Ahora vamos a buscar un bloque en la base de datos de Simbaloo. Arriba, a la derecha, hay una caja de búsqueda. Desplegamos bloques. Y aquí podemos buscar bloques webmises o perfiles. Ahora vamos a buscar bloques. A la derecha vamos a buscar wiki. How. Nos presenta los resultados que coinciden con la búsqueda. Podemos ver más resultados en este enlace. Se despliega el panel de la izquierda. Y nos presenta dos. Cualquiera de los dos va al mismo sitio, a la página principal. Picamos. Quiero decir, seleccionar y con botón izquierdo hacer clic. Y ya automáticamente se coloca en un sitio cualquiera. Selecciono, pincho y arrastro. Y lo coloco por aquí en medio. Suelto. Comprobamos. Doble clic encima del bloque. Y nos dirige a la página principal del sitio. Cerramos. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a copiar o mover bloques entre webmixes distintos. Cambiarlo de uno a otro. Vamos a la pestaña de educación. El del fondo blanquito. Y quiero. Selecciono Flir. Botón derecho. Se despliegan todas las operaciones que puedo hacer con este bloque. Y le voy a dar a la opción de copiar, mover. Se despliega la ventana emergente. Y nos permite elegir el webmix que queremos. En este caso lo tenemos dos. Este y el otro. Así que nos está enseñando el otro. Y las opciones quiero mover o quiero copiar. Es decir, que esté disponible en los dos webmixes. En este caso quiero copiar. Y ya lo tendría que haber hecho. Comprobamos. Vamos al fondo negrito. Y nos ha puesto Flir. Luego podemos recolocarlo dentro del tablero. Seleccionamos. Pincho y sin soltar arrastro. Lo dejo aquí. Suelto. Suelto el botón izquierdo del ratón. Y ya está colocado. Volvemos al otro. Que era el de educación. Fondo blanquito. Ahora quiero mover el de redes. Pero lo voy a mover de una forma más cómoda para mí. Que es arrastrando. Selecciono. Y sin soltar arrastro a la pestaña del otro webmix. Como solo tengo dos. Pues está facilito. Suelto aquí. Y ahora comprobamos. Vamos a esta pestaña. Y efectivamente está aquí en red. Como siempre lo recoloco. Pincho. Y sin soltar arrastro. Y lo voy a dejar por aquí en medio. Lo que pasa. Que hemos movido. No copiado. Vamos al otro webmix. El de educación. Tenemos el hueco donde estaba situado antes. Lo de red. Hay que poner atención. Volvemos. Botón derecho. Opción copiar mover. Hay que fijarse muy bien. Que casilla es la que está marcada. En este momento está. Quiero mover este bloque. Ahora quiero tenerlo en los dos. Por lo tanto, quiero copiar. Damos al botón. Que en realidad no es muy preciso. Porque quiero copiar. Pero me está indicando que mover. Y quiero coger el otro webmix que es educación. Comprobamos. Vamos a la pestaña. Y lo he puesto aquí en este hueco. En este caso aquí arriba. Vemos la diferencia. Antes estaba aquí abajo. Y ahora está aquí arriba. Podemos pinchar y recolocar. Donde estaba antes. La opción de pinchar arrastrar. Cuando tienes pocas pestañas aquí desplegadas. Puede ser una opción. Pero cuando tienes muchos webmixes. Tanto públicos como privados. Lo más cuidadoso. Es usar la opción de botón derecho. Copiar y mover. Se te desplegarían todos los webmixes que tuvieras. Y sería más precisa la operación. Cerramos sin hacer nada. Y con esto acabamos este vídeo. Seguiremos avanzando en Simbaloo. En las siguientes unidades.